La vida siempre está en el mundo, se ha hecho, va a soportar un mundo La vida siempre está en el mundo, se ha hecho, va a soportar un mundo La vida siempre está en el mundo, se ha hecho, va a soportar un mundo La vida siempre está en el mundo, se ha hecho, va a soportar un mundo La vida siempre está en el mundo, se ha hecho, va a soportar un mundo La vida siempre está en el mundo, se ha hecho, va a soportar un mundo Y no puede quedarlo, linda palomita Y no puede quedarlo, linda palomita Que yo soy la dueña de tu corazón Esa No puede quedarlo, linda palomita Que yo, que yo soy la dueña de tu corazón, amorcito mío Esa Esto es tu grupa, un chanat, que le canta el amor Y vuela salsalito por las celtas con tu red Y vuela salsalito por las celtas con tu red ¡Y vuela salsalito por las celtas con tu red!